En el tema de la violencia, nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz es fruto de la justicia y estamos convencidos de que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos de que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. Nosotros somos humanistas, que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia. Que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Pero, ya estoy viendo la mano negra de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, que nadie se confunda. El dirigente social más admirado es Jesús Cristo. Entonces, no podemos nosotros confrontarnos con ninguna iglesia. Y que los del PAN y del PRI y de otros partidos y Claudio Quis González y los que actúan como fifís, que no lo son. Si vives en la de Abel Valle ya eres fifí, no. No, no, no. O sea, hay niveles. Entonces, que nadie se ofenda. Estamos hablando de los potentados. ¿Hay un distanciamiento con el grupo de iglesias? No hay. Llevamos muy buena relación con todas las iglesias. 20 minutos después. Más allá de la frase abrazos no balazos, ¿cómo se define la estrategia? Si es en todo caso, porque algunos la ven permisiva, se permite que los delincuentes puedan actuar con tal de que no haya masacres a cambio. Es una idea que se tiene equivocada. Ahora, nosotros lo que estamos atendiendo son las causas. No se hacía así. Es antirreligioso. Todo lo que tiene que ver con la violencia. Y en especial, es anticristiano. No puede, con todo respeto, Lucía, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia.